Un amigo de la casa, José Benavides, Ebro, por eso salí a hablar con él. Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, José? Gracias. ¿Nos escuchas? No los escucho, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ebro, habla tú, a ver. Maestro, ¿cómo está usted? Estamos esperando que José nos escuche. Bueno, se está conectando, José Benavides, con nosotros. Vamos a ir a... y tenemos muchas ganas de hablar con él de la pelea. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Ya nos escuchas, José? Sí, ahora sí ya los escucho. Oye, bienvenido a tu casa. ¿Dónde estás, José? ¿En qué ciudad estás ahora? Estamos ahorita en Seattle, Washington. ¿Estás en tu casa? Tenemos el campamento ahorita en Seattle, Washington. Bueno, vamos a hablar de la pelea de tu hijo, de la pelea de David, y después queremos hablar algo de lo de Canelo en Guadalajara. ¿Cómo está David? ¿Cómo se siente? El 25 de marzo, caliente la conferencia de prensa hace algunos días. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, gracias a Dios. Estamos muy motivados, muy contentos con esta pelea, una pelea muy difícil, una pelea que saca lo mejor de David Benavides, una pelea que ha motivado a David Benavides muchísimo, y súper contento, bien enfocado, y sabemos que es una pelea muy grande, una pelea difícil, y tenemos que lucir espectacular para enseñarle a la gente y a todo el mundo que estamos listos para las grandes peleas. José, primero, nuevamente gracias por estar con nosotros. José, hay muchas peleas donde la gente finge llevarse mal con el otro peleador. Yo siento que aquí entre tu hijo y que Le Plan hay una mala leche de verdad. ¿Por qué, José? Sí, pues no, tenemos como cinco años que queremos hacer esta pelea, y pues desafortunadamente se ha hablado mucho, que Le Plan ha hablado muchas cosas, y pues se ha estado haciendo todo esto. Yo creo que es una envidia de que David Benavides firmó con la empresa, y David Benavides hizo campeón más primero que él, y tenía toda la atención. Y cuando él, cuando David Benavides inició con la empresa, él ya tenía como unas diez peleas, y yo creo que de ahí ya surge todo, ¿no? ¿Cómo está David física y mentalmente? ¿Cómo está manejando David esta pelea? Es una pelea que él pidió, es una pelea que le estuvo mencionando. Hablamos contigo antes de que se hiciera oficial, hablamos con Samson y nos dijo, tranquilos que esa pelea está antes de que se hiciera oficial. ¿Cómo está David? ¿Cómo está? Ya no le decimos el bandera roja, ahora es el Mexican Monster, ese se ha pegado más. ¿Cómo está el monstruo mexicano? Sí, no, como dices tú, el monstruo mexicano está listo, como te dije, está súper motivado. Mucha gente piensa que está enojado, que va a pelear con coraje, que Caleb Plant lo está sacando de su plan. No, para nada. Nosotros estamos obviamente con enojo, trabajando duro, pero controlado a todo ese coraje, porque muchas veces eso te ayuda un poco. El coraje nomás que sea controlado y que no vayamos a bajar la guardia es una motivación muy grande y pues estamos muy contentos, ¿no? Muy, muy, muy enfocado físicamente, muy bien y preparado, preparado para el 25 de marzo, ¿no? José, con usted, y usted es un gran estudioso del boxeo, cuando usted estudia aquel plan, ¿cuál es la principal amenaza que trae Caleb Plant a su hijo? ¿Qué es lo mejor que hace Caleb Plant que ustedes tienen que prepararse para eso? ¿Sabes qué? Se oye un poco despacio, ¿me puede repetir la pregunta? Usted, que es un hombre que estudia el boxeo, cuando usted estudia el boxeo de Caleb Plant, ¿cuál es la principal amenaza que tiene él para su hijo? No, no, yo lo he estudiado por hace cinco años. A él y a Canelo son los peleadores que he estudiado muchísimo, porque yo pensé que eran las peleas que se iban a dar hace mucho tiempo, pero gracias a Dios que no se dieron, se están dando en este momento, es una pelea grandísima, David de Navidad con Caleb Plant. El muchacho es un buen peleador, el muchacho tiene muchas piernas, es muy inteligente, muy escurridizo, estaba siendo espectacular con el Canelo Álvarez, yo creo, me atrevo a decir que para mí estaba ganando la pelea, con su rapidez, sus piernas, y hasta que lo paró Canelo Álvarez, ¿no? Con Anthony DeRose se miró espectacular, tuvo un knockout espectacular, entonces no lo podremos sobreestimar, nosotros lo estamos tratando como el mejor libra por libra en estos momentos, y estamos trabajando para pelear al mejor Caleb Plant que podamos encontrar en este momento. Hay una cosa que hablamos con un amigo mexicano la semana pasada, José, y era como dar la impresión que México quiere a David, David nació en Estados Unidos, tú sí eres, tú eres mexicano nacido en México, ¿por qué tú crees que se puede afirmar que el fanático mexicano quiera a David Veravides? David habla español, yo creo que que no importa de a dónde seas tú, eso no importa en absoluto, lo que importa que la gente, no importa de dónde sean, ellos quieren ver guerreros, quieren ver peleadores excitantes, mení paqueados de las Filipinas, si me entiendes, Cotto era de Puerto Rico, o sea, y todos apoyábamos a todos estos peleadores, no importa de a dónde sean, lo que pasa que cuando un peleador es atractivo, un peleador que viene a pelear, un peleador que viene y te da lo que tú estás buscando, todos lo quieren, no importa de a dónde sean. Ahora, José, y usted decía que Keylet Plan le dio muy buena pelea a Canelo, el hecho de que Canelo lo vino a parar en un seno asalto dice bastante de lo que hizo Keylet Plan. ¿Cómo imagina usted la pelea entre él y su hijo? Si es de su hijo que tiene que hacerlo más rápido, que tiene que hacerlo mejor. Nosotros tenemos, como te digo, nosotros estamos súper motivados, súper concentrados en esta, tenemos una estrategia buenísima que la mera verdad, todos saben que Keylet Plan tiene piernas, se va a mover y va a tratar de boxear a David Benavides, David Benavides saben todos que viene para enfrente, entonces no hay ningún secreto aquí, nosotros lo que estamos trabajando más, nos estamos enfocando, es cómo cortar el ring, cómo atacar el cuerpo y cómo usar más defensa para poder atraparlo y él lo que está haciendo es tratar de esquivarlo, tratar de tener piernas, correr y moverse alrededor del ring, no hay secreto, Keylet Plan no se va. Estamos esperando ahí que se conecte, en la interrenciar, en alguna montaña de Seattle en el noroeste, ahí te escuchamos de vuelta, ¿qué nos decía de Keylet Plan que no se va a poder escapar? Que ahí se cortó lo que digo que todo el mundo sabe la estrategia de nosotros pues es atacar el cuerpo, cortar el ring, usar más defensa, ya sabemos que Keylet Plan toda su carrera la ha hecho moviéndose, usando sus piernas y su boxeo, yo creo que sería un error grandísimo que se fajara con David Benavides, ¿me entiendes? Entonces creo yo que eso no va a pasar, entonces yo creo que su esquina le van a estar diciendo tira, muévete, tira, muévete, no te quedes en frente de David Benavides. David Benavides tiene que venir a atacar y usar laterales, cortar el ring y lo que ya sabemos que hace, entonces la clave muy principal aquí es quién va a venir más preparado y quién va a hacer su trabajo mejor, el fajador o el boxeador. ¿Están satisfechos ustedes? ¿Están contentos David, José, el Team Benavides, ¿están contentos con esta pelea? Súper contentos, como te digo, hace como cinco años que nosotros queríamos estos tipos de peleas, entonces yo creo que se da en este momento donde David Benavides tiene 26 años, fuerte, ya con más experiencia, más maduro, estamos súper felices, súper contentos de estar en este momento, qué bueno que no se dieron las peleas mucho antes cuando David Benavides todavía estaba aprendiendo, David Benavides sigue aprendiendo, pero yo creo que hace un año, dos años, todavía estaba también en el proceso también de irse desarrollando, en este momento yo creo que a los 26 años está fuerte, está sólido y está en el momento donde queríamos. Hablando de eso y si Dios mediante su hijo es vencedor el 25 de marzo, ¿sigue confiado en usted que en la segunda mitad del año vamos a ver la pelea con Morel? No, sí, yo les digo ahorita, desde ahorita nosotros tenemos un contrato a la gente me sigue preguntando de Canelo, olvídense de Canelo, Canelo no viene, Canelo no va a pasar, nosotros tenemos ya nuestro camino, tenemos un contrato firmado donde está David Morel, está Bubu Andrade y está Charlo, entonces nosotros tenemos nuestra mirada a otros horizontes, a otros lados, entonces la pelea se va a dar. Ahora, José, tú has pedido por mucho tiempo a Canelo, eso no es secreto, tú aquí, tú en tus redes, David también, ¿cómo cambia el chip? ¿por qué Canelo no ahora? ¿y por qué concentrarnos con lo que me está dando PVC que es muy bueno? ¿pero cómo cambia el chip y por qué? ¿por qué ahora no estamos pidiendo a Canelo? Sí, porque tú sabes, Canelo no quiere enfrentar al monstruo mexicano, no quiere pasar la torcha a otro mexicano y si no quiere no lo van a hacer, nadie lo va a hacer, lo que están tratando de hacer él, yo sigo pensando que Canelo, si yo estuviera en su equipo, hiciera lo mismo que está haciendo él, ya está deteriorado, ya está tomando un poco más, está disfrutando su vida un poco más, está jugando golf un poco más, no tiene la estamina, no tiene ya el cuerpo como lo tenía para enfrentar al monstruo mexicano, entonces yo creo que si yo estuviera en su equipo, hiciera lo mismo, quien sea menos el monstruo mexicano, él ahorita está peleando a Ryder, está peleando a peleadores que no le traen peligro, que creo yo que no se confíe porque el cuerpo es en veces la mente piensa algo y el cuerpo llega de otra manera, entonces imagínate una pérdida con John Ryder, sería terrible, si me entiendes, y al fin del día adentro del ring todo es peligroso, ¿por qué no arriesgar donde hay muchísimo dinero y por qué no arriesgar con un peleador de nombre y un peleador que no es de vergüenza, si me entiendes, entonces a donde pierda con John Ryder que todo puede pasar, sería un big upset, una decepción muy grande para todo el mundo. Ahora José, ese es un tema importante, la pelea de Ryder, ¿cómo tú la consideras? Yo digo que es un peleador digno, es la palabra que uso yo, digno, que fíjate, perdió con Carl Smith, perdió con Rio Sanders y perdió con Leon Smith, pero que ha hecho un esfuerzo y ha venido creciendo, y ha venido creciendo, le ganó a Jacob, le ganó a Parker, ¿cómo tú calificarías esta pelea de Canelo, de conveniencia, de un escape para Canelo, o es una pelea digna? ¿cómo tú ves esta pelea con Ryder? No, pues la misma respuesta te la va a dar todo el mundo, no nada más, yo es una pelea que la gente no está interesada, una pelea que no trae acción a la pelea de Canelo, oh, va a pelear Canelo, es una pelea buena, la mera verdad, a la gente no le importa, yo creo que los números van a ser malos, porque al fin del día, ¿quién quiere ver esa pelea? ¿me entiendes? Yo no le estoy quitando el crédito a John Ryder, pero como dice Canelo, ¿a quién ha peleado? ¿quién es Ryder? Eso decía de David Benavides, Benavides no ha peleado a nadie, no ha demostrado, pero Ryder ha demostrado, entonces aquí estamos a medio mal, David Benavides es uno de los peleadores más excitantes en este momento.